La intervención de Estados Unidos en la Fuerza de Coalición Internacional contra Libia está programada hasta mañana sábado. El gobierno de Barack Obama anunció el retiro de sus aviones militares con la finalidad de que la OTAN, Francia y Gran Bretaña puedan hacerse cargo. Algunos congresistas se cuestionaron el por qué Estados Unidos se retira del operativo militar contra Muammar Gaddafi. Los senadores lo calificaron de raro, problemático, desconcertante y exigieron una explicación a la Secretaría de la Defensa y al Estado Mayor en conjunto. En tanto, las fuerzas rebeldes del Libia dijeron estar dispuestas a aceptar un alto al fuego, siempre y cuando el coronel Muammar Gaddafi retire sus tropas de las ciudades y permita las protestas pacíficas.